. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, me fueron bajando. ¡Adiós! ¡Para la reparación! ¡Adiós! 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 ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Oye, donde va a la mano derecha, loco! ¡La mano derecha! ¡Tú no te saben a mano! ¡Tú no te saben a mano! ¡Viiii! ¡ moverlo a la izquierda! ¡Voy piloto por el ladro! ¡Voy! ¡Baja! ¡Ey! y en la piscina y yo aquí con la temperatura en 19 en 19 está la temperatura aquí arriba 19 que está en esta vaina, un frío del carajo este es blanco que me tiene pero acelera, eso es el carajo que canta 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 uuuu 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 oye mi gente suscríbanse psicopatamente recuerden compartan el video psicopatamente suscríbanse mi gente ativen esa campanita mi gente somos muchos 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 suscriptores pero las visualizaciones no las estamos obteniendo mi gente así que vamos a ver que hacemos mi gente y por favor le dan todas esas visualizaciones recuerden mi gente cualquier día de esto aparezco en Colombia mientras más vista reciban los videos más posibilidades de que nos veamos allá pronto pronto así que vamos a seguir ahí los pilotillos ahora bueno yo soy un piloto yo soy un piloto se me atrapa mi apeo ah no lo defiende miren ahí ah 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 ¡Gracias! ¡Sigan viendo en la loma! ¿Qué se puede quedar? ¡Sigan viendo en la loma! ¡Ay! 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 Ahí en la loma! ¡Ay! No se puede quedar porque yo no puedo quedar. ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡¿Cómo está peluche?! ¡Ay! Bueno, mi hijo. ¡Sigan viendo! ¡Dale! 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 Dale, dale, vamos a jugar el loto ahora. Vamos a sacar. Vamos a jugar una banda. Vamos a jugar. Estamos en el lodo. No, pero... Dale, aquí sí es difícil, compadre. ¡Diavel, es difícil a mí! Es dificilísimo ese policía que está a ver. No, 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 no. No, 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 no. Dale, acelero. Tranquilo. Vamos allá. Esa es la bolita. Esa es la bolita. Esa es la bolita. Vamos a trabajar. Vamos a jugar el loto, vamos a jugar el loto durante un video, a ver si nos saltamos el loto en esta puerta, nos vamos a hacer que el loto, sí, copa esta mañana, vamos a jugar el loto, vamos a jugar el loto. ¡Cobre valor la acelera, corre por tu vida! ¡Uuuuh! 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 ¡Sigan viendo! ¡Ey! ¡Dobla mano izquierda, mano derecha! ¡La mano izquierda no hay aquí, en la poca que se dice la mano! ¡Ey! Los psicópatas, mi gente, psicópatamente, hasta aquí les voy a dejar psicópatas videos, suscríbanse a los que no están suscritos, psicópatamente, mi gente, cuento con todos sus psicópatas pollo, adivinen por donde yo voy, a jugar el loto, así que, denle ahí a este video y suscríbanse. Si me saco el loto, una psicópata fundación de una vez, cero robo, donaciones, sigan viendo.